Un acto que tenemos que remarcar y hacerlo, lo hemos empezado a establecer, porque obviamente Rosario ya existía, pero fue reconocida como ciudad en 1852, así es si se quiere nuestro título como ciudad. Así que un acto que siempre queremos convocar, con todo el trabajo de la Junta de Historia, con la Fundación Valor Rosario, que viene trabajando desde los 170 años a recuperar esta fecha, y bueno, por qué no también en ver cómo muchas de las cosas que se discutían en ese momento, todavía seguimos discutiéndolas hoy, así que siempre viene bien remarcarlo. Habrá recién el discurso, el tema de la autonomía de Rosario, una deuda todavía pendiente en la ciudad. Bueno, pero acá hay que terminarla, se está debatiendo reformar nuestra Constitución, que también tiene su tiempo y merece cambiarla. Para nosotros la prioridad absoluta es que en esa reforma se consagre nuestra autonomía. Porque objetivamente somos la ciudad más grande del país que no es autónoma, y tenemos obviamente deberes y derechos que adquirir, y eso esperamos que se resuelva en esta próxima discusión. Nosotros, fíjense, 172 años tenemos como ciudad, y todavía no tenemos el instrumento jurídico que nos dé autonomía para gobernarnos y para resolver nuestros propios actos. ¿Esa reforma de la Constitución es con renovación de mandato del gobernador? Eso es otra discusión. Yo aporto a la discusión de la reforma lo que la ciudad necesita. La ciudad necesita autonomía. ¿Qué ventajas tiene la ciudad? Para no esquivar ninguna pregunta, que la institucionalidad santafesina está acordada a una época que hoy no existe más, no hay duda, mayorías automáticas, reelección indefinida en un lado, reelección limitada en otro. La verdad que creo que deberíamos tener reglas más claras, no tengo la menor duda. Es una constitución que ustedes, no sé si lo saben, se juró a las apuradas, porque si se demoraba 12 horas más, se iniciaba una dictadura militar. Entonces creo que hoy estamos en condiciones de hacerlo. Pero lo más importante para esta ciudad es que definitivamente nos daría el rango que merecemos. Y eso es lo que queremos decir. Porque se debate muchos otros aspectos, pero el aspecto que a esta ciudad le importa, sin lugar a dudas, es el de su autonomía. ¿Qué ventajas tendría Rosario como autonomía? Todas. Todas. Por ejemplo, tener un trato en materia de recursos que hoy no tenemos. Por ejemplo, tener la posibilidad de nosotros fijar nuestras propias metas. Fíjense, les voy a dar un solo ejemplo. Rosario, para hacer obras de pavimento definitivo, vota en diciembre en su presupuesto, ya desde hace dos años, un monto de dinero a buscar en el mercado con recursos de la ciudad para poder hacer obras, por ejemplo, como estamos haciendo en el Empalme, o en las Delicias, en Barrio La Guardia. Ocho meses tardamos en que los trámites en Nación y Provincia, por no ser autónoma, nos permitan hacerlo. Entonces, lo que valía en diciembre X, obviamente ocho meses después no vale nada. Es el ejemplo más claro. Nosotros, para hacer nuestras obras, que les saquen las zanjas a los vecinos, nos perdemos ocho meses en un mecanismo de autorizaciones cuando los recursos son nuestros. Y ese es un ejemplo más directo y concreto, imposible, de cómo la falta de autonomía nos limite y más rápido en mejorarle la vida a la gente en esta ciudad. Se conocieron números de la pobreza. ¿Cómo está la demanda social en Rosario? ¿Cómo se está cambiando el temporal desde la ciudad? Alta, exigente. La verdad que venimos como siempre. Te diría, como lo hicimos en pandemia, con una convocatoria muy grande al Banco de Alimentos, a cada uno de los comedores, merenderos, se está haciendo también un relevamiento, porque lo que no puede haber acá es algún pícaro que se lleve la comida que le falta a otra gente. Pero venimos intensificando la asistencia alimentaria, sin lugar a dudas. Y sobre todo lo quiero decir, cuando tenemos el ciclo escolar activo, tenemos el complemento de la educación. Pero cuando uno mira hacia fin de año la situación, cuando no tengamos clases, evidentemente vamos a tener que requerir una política mucho más intensa, porque los indicadores sociales claramente están mal. Intendente, el ex productor ahora musical de Leda Bergonsi, en declaraciones a la radio, dijo que la misma Leda tiene problemas con la FIT, que tanto el municipio, con su persona, lo ha ayudado muchísimo, también el gobernador. ¿Cuál es la relación que tiene Leda con el municipio, teniendo en cuenta que le prestan el espacio de la rural? No, yo quiero ser claro en eso, porque obviamente el inicio de esto estuvo marcado por la relación del municipio con el arzobispado. Obviamente a partir de un fenómeno religioso que la propia religión estaba estudiando. Cuando nosotros se constituyó una fundación, el vínculo que tenemos es contractual. Hay una fundación que solicita el espacio público, como muchas otras fundaciones, clubes o entidades, y el vínculo es con esa fundación. Es decir, en un inicio, obviamente marcado por el vínculo a través de una nota y de una coordinación con el arzobispado. Y a partir de ahora, con una fundación. Por supuesto, en esto yo quiero separar lo que puede ser una situación de estudio por parte de las autoridades religiosas de lo que tiene que ser una situación particular de una fundación que, como toda fundación, necesita y debe estar a los requerimientos de ley. Si tuviésemos alguna denuncia en ese sentido sobre esa fundación, inmediatamente actuaría. ¿Se paga un canon? Sí, tiene por supuesto una contratación de soporte de servicios. Ustedes saben que no es solo el espacio físico. Hay sonido eso desde hace bastante tiempo, particularmente todo el año 2024, y eso está afrontado por la propia fundación. ¿En caso de que se compruebe, ¿de qué manera actuarían? No, como con cualquier entidad con la que tengamos un vínculo institucional que deja de tener las condiciones institucionales para tenerlo. Eso obviamente son cuestiones legales, por ejemplo, impositivas, que obviamente somos obligados responsablemente a aplicar las normas que aplique la autoridad. Pero yo lo que no creo en esto, miren, quiero ser claro, porque además yo provengo de otra creencia y quiero ser muy respetuoso, los fenómenos religiosos los estudia, los investiga, los analizan las autoridades religiosas. Cuando uno gobierna una ciudad y ve un fenómeno que junta 30, 40 mil personas en Richeri y Catamarca, ¿cuál sería la lógica? Sostenerlo en Richeri y Catamarca y que todos los vecinos, ustedes se acuerdan, teníamos una situación. Ustedes también tienen que entender que más allá de la opinión o no sobre el fenómeno religioso, sí está claro que un fenómeno que moviliza a tanta gente, la ciudad lo tiene que ordenar. Yo no puedo dejar a vecinos de un barrio durante meses sin poder salir a la puerta de su casa. Y creo que eso lo hicimos bien y lo haríamos de nuevo y lo haremos de nuevo porque, insisto, nosotros tenemos lugares en la ciudad para que estos fenómenos masivos se den de mejor manera. No es mi rol juzgar el componente religioso del hecho, es mi rol como intendente atender una situación que moviliza a miles de personas en una ciudad y creo que, sinceramente, eso es algo que hemos hecho bien y obviamente que lo vamos a seguir haciendo. Luego, lo otro es una cuestión muy ligada a la fe, a la autoridad religiosa y, por supuesto, no es competencia mía como intendente analizarla. Sí, le digo, nosotros cuando tenemos fenómenos masivos buscamos ordenar para que la vida de los vecinos no se altere. Ustedes recordarán cómo sucedía cuando eso se daba en el marco de la catedral o en el marco del... Me acuerdo de una iglesia, creo que era Richeri y Catamarca, si no me equivoco. Sin lugar a dudas, hacerlo en la rural significó un mejor ordenamiento.